En esta sección nos vamos a presentar a héroes y heroínas de cada día, héroes de la fe que nos van a ayudar y nos van a enseñar. Hoy vamos a conocer a Casimiro. Su padre era el rey de Polonia. Llegó el día en el que le tocó reinar sobre las tierras de Hungría y no se le ocurrió en la vida recurrir a la guerra para solucionar problemas con nadie. En cambio, casi consiguió que su palacio fuera un monasterio. Enamorado de su dama, la Virgen María le dedicaba los versos que luego se hacían populares entre las gentes del reino. El pueblo miraba con amor a aquel joven rey que miraba a sus vecinos para levantarles de sus miserias y hacerles justicia. Casimiro escuchaba a todos los que venían a plantearle sus problemas y hacía por ellos lo que podía. Un día la gente le echó en falta. El rey estaba gravemente enfermo. Todos creían que se curaría al estar con una mujer, pero él contestó con una sonrisa. Gracias, pero en mi vida, y mi vida es de Cristo, y dejó este mundo a los 24 años.